hola amigas como están espero que muy bien yo muy feliz como pueden ver andaba un poco perdida de aquí del youtube chicas porque ustedes saben que andaba de vacaciones por la florida la verdad que la pasé estupendo en este vídeo les muestro algunos lugarcito que estuve yendo algunos lugares hermosos miren miren qué vista más hermosa si ustedes no viven en florida y quieren ir a vacacionar yo les recomiendo esta ciudad que el coral es hermosa hermosa me encantó la verdad piense que me encantó tanto a mí a mi familia que en un futuro nos vamos a venir a vivir para esta ciudad la verdad miren a mi niña la verdad que me fascinó me fascinó me encantó gracias Gracias. 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 Aquí les muestro chicas ya el último día donde el día que veníamos para casa estuvimos yendo a esa finca de una señora que tiene chicas ustedes pueden ver el vídeo tiene mango ay dios mío pero son tan delicioso yo no sabía cuál iba a coger la verdad que miren cómo se ve ahí en el piso todos tirados ahí echándose a perder es que hay tantos mango traímos cantidad de mango miren a mí con las botas de esa puesta para poder la chica llegué llena de picaduras de mosquito cogiendo los mango ahí en ese bosque pues me picaron mucho los mosquitos pero la verdad que la pasamos bien nos relajamos mucho ahí nos divertimos cogiendo sus mango y miren qué delicioso les traje mango a todo el mundo aquí donde yo vivo me encanta me encanta esa fruta y 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 las vacaciones, pero ustedes saben que todo tiene un principio y todo tiene un final y lo importante que me queda es ese regocijo de que la pasamos bien, tuvimos un tiempo de calidad en familia hacía rato con esto de la pandemia, pues no habíamos ido a ningún lado, la pasamos estupendo, la pasamos muy, muy, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se lo voy a poner aquí al final. Esto fue, estuve yendo a Hongo en Cape Coral. Miren, van a ver cuántas cosas lindas hay ahí. Estuve comprando algunas cositas que me encantaron. Quería llevarme a la tienda, chicas, pero no se podía, hay muchos gastos. Pero van a ver cuántas, cuántas cosas lindas hay. Así que, por ver,enh kes yendo a結果. Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que bonita esas piñitas me encantaron. Esa combinación blanca con dorado me fascina. Miren solamente a $7.99 estuve comprando dos piñitas allí en esa tienda. Miren que chulería de tazitas. Cuando las vi dije me las llevo. Miren que bonita chicas. Me encantó. Miren las cucharitas. Tienen como un cisne. La verdad hermosas. Y bueno chicas. De todas las poquitas cosas que estuve comprando allí. Miren lo que me traje. Esto si me encantó. Estaba loca por este elefante de la corona. Miren que bonito. Después que compré uno. Dije pues tendría que haber comprado otro para tener la pareja. Pero bueno. Será en otro momento. Este me costó $19.99. Miren que bonito. Al final todo me salió. Estas cositas fueron como $55. Pero yo tenía una tarjeta de $25. Que me había regalado mi niña. Para el día de las madres de Hongo. Y pues me salió baratísimo esta compra. Miren cuántas cosas lindas. Cuántas cosas bonitas. Si están por allá. Desen la vuelta por ese Hongo. Porque le va a encantar todas las cositas lindas que hay. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado el video de hoy. Este recorrido que hice. Estas compritas. Yo les mando un beso grande. Y hasta el próximo video. Bye.